Por un lado, la dificultad de continuar con su actividad habitual, algunos hace muchos años que la ejercen simplemente porque dicen que la pesca es muy escasa y el otro caso es pedir una colaboración de parte del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca. Vamos a hablar con Ricardo Pascuali, que de alguna manera es el vocero de todos los pescadores que hoy están aquí. Gracias por estos minutos y te pregunto, cuando van a navegar y vuelven, ¿cómo vuelven? Vacío, no hay captura. Esto, bueno, esto no es de ahora, esto hace meses ya que la captura se desparrama en los barcos, vamos 8 horas de viaje, 6 horas, 2 horas, 1 hora y donde vamos, vamos, no hay captura. No sabemos cuál es el problema, si es por el clima, la contaminación o qué, pero no hay captura. O sea que es volver a casa con las manos vacías. Volver a casa con las manos vacías, llegar a tu casa y otro día más decir, mirá, no agarramos nada, hay que esperar. ¿Esto es una protesta contra el consorcio o es un pedido de ayuda? No, 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 esto no es ninguna protesta, ni contra el consorcio ni contra nadie. En el año 2011 se firmó un convenio donde en el convenio ese estaba la reconversión, el retiro, el trabajo a los pescadores de las empresas y una ayuda a los pescadores. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora es una ayuda para paliar esta situación, ¿me entendés? De que salen los barcos, gastas combustible, gastas todo y venís vacío. ¿Me entendés? Porque vos con un cajón de pescado no podés alimentar a una familia. La embarcación lo que menos tiene son tres tripulantes, ¿me entendés? O sea que estamos hablando como base nueve personas. Vos tenés cuatro pesas en una embarcación y venís con un cajón, 900 pesos representa ese cajón. Vos lo tenés que repartir entre las personas que están más la poca comida que llevas. Ricardo, cuando hablan de ayuda, ¿puede ser una ayuda alimentaria, por ejemplo? Es una ayuda alimentaria, no le estamos pidiendo al consorcio que venga y se ponga... No, le estamos pidiendo una ayuda alimentaria para poder sobrellevar esto hasta que esto se acomode un poco. Vos hacías referencia al convenio que se firmó en el 2011, obviamente nuestras cámaras estuvieron allí cuando se refrendó. ¿Cuánto se cumplió de todo lo que en el 2011 se firmó? No, la verdad, ni la mitad se cumplió, ¿me entendés? Nada, nada, hasta ahora nada. Seguimos siempre con lo mismo, salimos a pescar, volvemos con nada y nadie nos da bolilla. ¿Y en este caso hay posibilidad de diálogo con la gente del consorcio? Sí, ya estuvimos con esta la tercera vez que venimos, bueno, la primera vez ya nos dijeron que no de entrada, la segunda vez nos reunió en una oficina con un muchacho de acá y bueno, pidió la lista de los pescadores activos actuales, con número de documentos y todo, le trajimos la lista actual, ¿entendés? Y quedó todo ahí por la mitad, ¿me entendés? Ahora vinimos, tuvimos una reunión con el señor Carnevali, les pedimos si tendrían la gentileza de que baje el abogado y el presidente a dialogar con nosotros y estamos esperando una respuesta. Ricardo, en el caso de que no hubiera respuesta o por lo menos no fuera la respuesta que ustedes esperan y necesitan, ¿qué pueden llegar a hacer? Eso vamos paso a paso. Y que queden claros que esto no empezó hace hoy, que los pescadores hoy se quedaron sin pescar y vinieron a pedir la ayuda social. El pescador hace meses viene trabajando con esto y hace meses no viene empateando, no viene empateando las dirigencias que están. En una era, bueno, la Cámara de Propietarios y otra la de... Asociación de Pescadores. Asociación de Pescadores. Y en un punto esto para venir a presentarnos que no nos está representando nadie, que somos los mismos pescadores que están viniendo a reclamar y a trabajar en conjunto con el consorcio en proyectos para tener salidas más laborales, para tener una ayuda no económica. Nosotros lo que queremos es salir a trabajar en realidad. Yo hoy por hoy no vivo directamente de la pesca, más directo de ellos, pero bueno, yo estoy apoyando porque tengo mi embarcación. Pero ¿cómo se sale a trabajar cuando el problema está del agua para allá? O sea, no hay posibilidad de pescar. El pescador, el problema del pescador del agua para allá lo soluciona, porque estamos acostumbrados a salir a renegar el día a día a ganarnos el pescado. El problema está del agua para acá. Hay un problema que acá nos tienen cautivos los compradores, hay un comprador solo, es más, hay muchos que no se animan a salir a hablar por el tema, es más, puede pasar a mí ahora de salir a hablar, que cuando uno habla o reclama, te marginan no comprándote pescado, en muchos casos está ese problema. Entonces, bueno, al cambio de la dirigencia de las cámaras estamos en eso, empezando a trabajar en conjunto con el consorcio y tratando de reflotar lo que ya se había hablado, que muchas veces de diferencia hicieron la plancha y no nos representaron en el común de todos los pescadores. ¿Cabe la posibilidad de que se agrupen con representación para trabajar de manera más ordenada? Sí, presidente. En este momento la asociación de pescadores estoy al mando yo, por eso estoy acá, peleando por los pescadores que salen todos los días, con el perdón de la palabra, romperse el ojete para que estar sentado en una oficina se llene los bolsillos.